Ya casi todo el mundo puede actualizar iOS 13 y os estaré mostrando ahora los dispositivos compatibles a partir del 6S incluido el iPod Touch y el iPhone SE y chicos tengo que deciros que he hecho un vídeo para saber si podéis actualizar, si no os va a afectar a la batería o al rendimiento he hecho un vídeo sobre todo el resumen de todas las novedades de iOS 13 y en este vídeo te traigo algunos trucos de iOS 13 que son un poquito las novedades más importantes y que debes saber para conocer un poquito más en profundidad este sistema operativo, así que vamos para allá Lo primero de todo es que desde el centro de control vamos a poder acceder a redes Wi-Fi, incluso a los ajustes del Wi-Fi sin tener que entrar en los ajustes, en Wi-Fi, etc. Simplemente desde el centro de control manteniendo pulsado gracias al Haptic Touch vamos a poder acceder a este tipo de ajustes, tanto el Wi-Fi como también en Bluetooth Así que chicos tenemos una sencilla manera de acceder a este tipo de ajustes desde el centro de control para que no nos rompamos mucho la cabeza A partir de ahora vamos a poder realizar la edición tanto de fotos como de vídeos desde nuestra galería Esto es algo muy importante ya que antes necesitábamos descargarnos una aplicación de terceros, de subir el vídeo, editar el vídeo, exportarlo y después ya lo teníamos en la galería A partir de ahora vamos a poder editar las fotos de una manera profesional, incluso cambiando un poco la, recortarla, pues cambiarlo un poquito Como es la inclinación, también edir filtros, editar exposición, editar saturación, editar contraste, etc. La verdad chicos que creo que estas son opciones que tenéis que investigar vosotros, yo simplemente os doy una pequeña introducción Hay mucha gente que me ha preguntado como se acceden a las actualizaciones del Apple Store de nuestras propias aplicaciones Es tan sencillo como que ahora una vez entremos en el Apple Store arriba a la derecha nos encontraremos con nuestro usuario Y aquí ya encontraremos un poquito más abajo todas las actualizaciones aparte de las suscripciones que nosotros tenemos en este momento Como veis yo estoy suscrito a Apple Arcade así que ya me aparece aquí y después también podremos eliminar aplicaciones desde el apartado de actualizaciones directamente Desde aquí si hay alguna aplicación que no nos gusta deslizamos hacia la izquierda y ya podremos eliminarla al instante desde este apartado Bueno, otra cosita más que la verdad ayuda a que seamos más productivos y administremos mejor nuestras aplicaciones En Safari ahora tenemos un apartado de descargas que está genial, vamos a poder descargar archivos directamente desde nuestro dispositivo iOS Y además si nos vamos a los ajustes de Safari vamos a poder seleccionar donde queremos que se almacenen estas descargas No tan sencillo como esto, simplemente aquí te viene por defecto iCloud Drive pero podremos cambiarlo a otras ubicaciones Está muy bien poder descargar, yo incluso descargo ROMs desde aquí Además si estamos en Safari, encontramos un enlace y mantenemos pulsado Abajo del todo vamos a encontrar una opción que es mostrar previsualización de enlaces u ocultar previsualización de enlaces Es decir, ahora si mantenemos pulsado sobre un enlace podremos saber qué es lo que hay detrás o no gracias a esta opción Si nos vamos a los ajustes de Safari vamos a poder cerrar todas aquellas pestañas que lleven abiertas más de un día, más de una semana, más de un mes La verdad que cuantas más opciones tengamos mucho mejor y Apple creo que está dando un paso hacia esto, hacia una mayor diversificación de la personalización Otra de las cosas que mucha gente cree que no se puede modificar es la duración del Haptic Touch Si nos vamos a los ajustes, nos vamos a accesibilidad en esta opción de Haptic Touch Vamos a poder probar si lo queremos más lento o más rápido el Haptic Touch Yo os recomiendo la parte de arriba, la un poquito más rápido Ya que nos aumentará la velocidad de todas las cosas que queramos hacer con esta opción Además desde estas opciones de accesibilidad vamos a poder configurar el botón lateral Esto es algo que me parece que en iOS 12 no podíamos hacer Al menos para mí esto es una novedad y es que simplemente vamos a poder configurar si lo queremos Bueno, pues el bloqueo más rápido, más lento o incluso el doble clic que hacemos en el botón lateral Si queremos que directamente esté desactivado o queremos el control de voz o como está por defecto así En cuanto a teclado tenemos varias novedades y trucos que podemos aplicar Por ejemplo, si estamos escribiendo, ahora no hace falta que mantengamos pulsado en el teclado Para así modificar el cursor o cambiarlo de sitio Simplemente manteniendo pulsado donde está el cursor ya podremos cambiarlo de sitio Y ponerlo donde nosotros queramos, esto es un pequeñito truco Y no solo esto, sino que ahora tenemos activado el teclado para deslizar sobre las letras Y así escribir si es nuestra opción más rápido, ¿vale? Porque yo realmente escribo más lento de esta manera que pulsando normal Así que chicos, dependerá de vuestros gustos Podremos escribir de una manera o de la otra La verdad que, de nuevo, más personalización Desde que está habilitado el Uptic Touch es mucho más difícil pues dar con la sensibilidad perfecta Para poder cerrar aplicaciones o incluso moverlas, ¿vale? Pues hay una opción que es si activamos el Uptic Touch Y le damos a esta opción ya podremos poner a temblar todas las aplicaciones Para así moverlas o incluso eliminarlas de una forma un poquito más sencilla Es esta la razón por la que Apple introdujo este Uptic Touch Para hacernos un poquito más fácil la vida Si queremos compartir una foto La verdad que a partir de ahora tendremos muchas más opciones Incluso si queremos, por ejemplo, aquí en la edición de las acciones Podremos clasificar las que nosotros queremos Eliminar algunas y editar las otras Y después incluso vamos a poder en este menú de compartir las fotos Pues compartir las fotos como foto individual Enlace de iCloud Incluso quitar la ubicación de nuestras fotos Así que chicos, tenemos muchas opciones una vez dado al botón de compartir En mensajes también tenemos novedades Y es que podremos cambiar nuestro nombre y nuestra foto Pero no solo la cambiaremos en mensajes Sino que después nos hace una pregunta y nos dice ¿Quieres cambiarlo? Para que también se vea en los ajustes O se vea en todos tus perfiles Y si le damos a que si lo queremos Nos aparecerá tanto en airdrop Para si queremos enviar Bueno, pues nos aparecerá nuestra foto ahí Incluso en los ajustes también nos aparece nuestra foto En llamadas tenemos también algunos trucos que os van a saber Como por ejemplo silenciar las llamadas Que directamente nos llaman de números desconocidos Esto es algo muy útil para evitar un poquito el spam Y que nos moleste a alguien que no está en nuestra agenda de contactos Incluso para mí, esto es una novedad también La asistencia de marcación Es decir, pondremos un número que es de otro país Pero sin poner el prefijo Y ya el dispositivo nos va a decir Qué prefijo y de qué país es Y lo añadirá automáticamente el solo Con iOS 13 podremos también Controlar nuestro iPhone con la voz La verdad que esto está muy bien Para personas que tienen una movilidad reducida O tienen algún tipo de problema para realizar esto Es una opción muy útil Que la verdad funciona muy bien Yo la he probado He hecho un vídeo realmente dedicado solo a esta opción Y creo que, pues bueno, es muy útil Además vamos a poder controlar muchísimo más Nuestras aplicaciones Y cuando acceden a nuestra localización Para ello simplemente nos vamos a los ajustes Nos vamos a localización Y aquí vamos a poder activar el mapa de ubicación Es decir, nos dirá cada poco tiempo Nos irá dando alertas para decirnos Cuántas veces una aplicación ha accedido a nuestra localización Es muy sencillo y creo que muy útil Para conocer lo que están haciendo Nuestras aplicaciones Con nuestra localización en segundo plano Así que aplicaciones como Facebook Y etcétera Vamos a mantenerlas a raya Además en esta opción de nuestros ajustes Vamos a poder elegir nuestro iPhone Como nuestra ubicación Para así poder compartir nuestra ubicación Con nuestros amigos Y que aparezca la ubicación de nuestro iPhone Que si lo llevamos siempre con nosotros Es realmente útil Y será bastante exacto Así que chicos Creo que he hecho un poquito Una recopilación de más de 20 trucos De iOS 13 Son novedades mezcladas Con un poco Trucos Un poquito más avanzados Y creo que Si os sirve Chicos Poned un comentario Que me ayuda muchísimo Si ya los conocíais todos Pues la verdad Que me tendré que currar Un poquito más Los trucos Las novedades de iOS 13 Porque Ya creo que he hecho Un repaso de iOS 13 Completo Os están gustando Muchísimos los vídeos Así que Yo estoy súper contento Por ello Así que Dadle a me gusta Y compartidlo por redes sociales Que de verdad Pues me anima muchísimo A seguir haciendo vídeos Y nos vemos En el siguiente vídeo Nos vemos chicos Chao Chau 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 Chau